All Spanish Methods. First and Second Books. Método directo para aprender el español. By Guillermo Hall. Lección quinta. Diecisiete. Conversación. La naranja es una fruta redonda o esférica. ¿De qué forma es el melón? Es oval u ovalado. ¿De qué forma es el limón? También es ovalado. ¿Es redondo el plátano o banana? No, señor, no es redondo. ¿El limón es fruto de árbol? Un árbol es una planta muy grande. ¿Es la naranja de un árbol? Sí, señor, la naranja también es fruto de árbol. ¿Es la rosa flor de un árbol? No, señor, la violeta tampoco. El árbol tiene tronco, ramas, hojas y raíces. ¿Cuál es el tronco? Es la parte perpendicular. ¿Cuáles son las ramas? Son las partes laterales o divisiones del tronco en la parte superior. ¿Cuáles son las hojas? Las ramas se dividen en ramos y los ramos terminan en hojas. Los árboles tienen muchas hojas. ¿De qué color son las hojas? Son verdes. ¿Son permanentes las hojas? No, señor, no son permanentes. ¿Qué es la corteza? La corteza es la parte exterior del tronco y de las ramas, etc. Las partes inferiores del árbol que están en la tierra son las raíces. ¿Para qué sirven las raíces? Sirven para sostener el árbol. ¿Cuál es la parte más importante del árbol? La raíz. Las frutas tienen semillas. La semilla sembrada en la tierra produce las raíces y las otras partes de la planta. ¿Cuál tiene más semillas, el melón o la naranja? El melón tiene muchas más. En el interior o por dentro, el melón es amarillo, la sandía es una fruta parecida al melón. Por dentro, la sandía es generalmente de color rojo o colorado, con semillas negras o blancas. ¿De qué color es la sandía por fuera? Verde. ¿Es agria la sandía? No, señor, es dulce. ¿Cuál es más grande, la naranja o la sandía? La sandía. ¿Cuál es más pequeña? La naranja. ¿De qué color es el melón por dentro? Amarillo o salmón. ¿Cuál es más grande, el melón o la sandía? La sandía es más grande que el melón. ¿Cuál es más dulce, el limón o la naranja? La naranja es más dulce que el limón. ¿Cuánto vale una sandía? Vale generalmente de veinte a veinticinco centavos. ¿Cuánto vale la docena de limones? Actualmente, la docena vale veinticinco centavos o dos reales. ¿Cuántos limones hay en una docena? Doce. ¿Cuántos limones hay en media docena? Seis.